Hola, ¿qué tal? Me suena, lovers. ¿Cómo están? Yo soy Adrián Rubio y quiero invitarlos a todos a que no se pierdan el capítulo que estoy protagonizando, que se llama Aunque no sea conmigo. Mi personaje se llama Diego y es la historia de un hombre que ama tanto a esta otra persona que es capaz de pasar por encima de sí mismo para que ella sea feliz. Bueno, cabe mencionar que, pues, está enamorado de... Ella está enamorada de otra persona, que no soy yo precisamente, pero bueno, yo solamente quiero que ustedes la disfruten, así como yo disfruté haciendo este personaje y que no se pierdan el capítulo. La canción es, Aunque no sea conmigo, magistralmente interpretada por Enrique Búmburi, que para mí es uno de los cantantes más importantes de habla hispana y que además transmite perfectamente bien el sentimiento con el que se vive una situación así. También nos toca bailar tango y la verdad es que está muy divertido. Yo disfruté muchísimo haciendo este personaje, haciendo esta historia y, pues, bueno, no se la pierdan por el canal de las estrellas. Esta historia me suena. Adiós.